El Servicio Nacional de Fronteras ha aumentado su pie de fuerza en las fronteras terrestres de la República de Panamá debido al incremento de actividades delictivas en esas áreas geográficas. Hoy en nuestro segmento, lo más buscados es presentar el perfil de dos criminales que son requeridos por la justicia internacional, uno por el delito de homicidio y otro por delito de terrorismo. El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, OIJ, emitió una alerta a las autoridades panameñas luego de que surgiera información sobre que el sospechoso de un doble femicidio está oculto en territorio fronterizo. El 6 de octubre de 2019 fue encontrado sin vida el cuerpo de Maribel Soto Jiménez, de 25 años de edad, y de su pequeña hija de 3 años dentro de su casa, ubicada en Puerto Jiménez, Golfito, Punta Arenas, área fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Las autoridades ticas han emitido información a países vecinos, principalmente a Panamá, para ubicar a este supuesto responsable de este horrendo crimen de su expareja y su pequeña hija de 3 años. Se ha difundido la fotografía de este sujeto para que pueda darse con su captura. En Paso Canoas, Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras brinda apoyo a las autoridades de Costa Rica en la verificación en suelo panameño de este ciudadano de apellido Muñoz Fernández, de 37 años de edad. Las características físicas de este supuesto doble femicida son color de piel, blanco, ojos café claros, cabello castaño con textura gruesa, luce bigote en forma de candado. Y en la sección de los más buscados de Interpol aparece Jarmik Singh, su fecha de nacimiento es 24 de agosto de 1981, tiene 38 años de edad, su lugar de nacimiento es Es buscado por un concierto de delitos relacionados al terrorismo. Si usted tiene información de estos dos presuntos criminales buscados a nivel internacional, comuníquese al 104, número de la Policía Nacional. Habrá reserva de la identidad del informante. Hay casos diarios, hay casos que se detectan en el mismo aeropuerto de Tucumán, hay casos que se detectan en la región de Paso Canoas, en el puesto migratorio y fronterizo de Paso Canoas, y también es por este motivo que nosotros estamos alerta. Y como usted ve aquí, nosotros estamos todas las instituciones de seguridad pública, liderizadas por el señor ministro, siguiendo el trabajo continuo y contundente contra cualquier amenaza, ya sea nacional o transnacional, que atente contra la seguridad de los panameños y todos los que residen en nuestro hermoso país. Recientemente, el Servicio Nacional de Fronteras capturó en la provincia de Darien, un ciudadano colombiano que era requerido por la justicia estadounidense por delito de narcotráfico. En el próximo segmento, lo más buscados, les presentaré otros rostros de personas requeridas por la justicia nacional e internacional por diferentes delitos. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias.